Este tema para todos los románticos, para todos los enamorados, música, composición de Fren David para todos ustedes, vuelvo a sentir, para todos los enamorados, mira que bonito, ahí está, abrazándolo, eso es amor, caray, para todos los románticos, quiero ver a todos los enamorados con la mano arriba, que se vea el romanticismo esta noche, no todo es perreo, también hay el romanticismo y esta noche se hace presente. Y esto se abraza mi casa, ya para el romanticismo, saludos mi paña. Fren David Junior, para, para Sarita de Los Ángeles, California, agárrate por acá y te voy, a ir, ah, 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 ah. Fren David Junior, para, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!